Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. Quarantina elitenship. Hay un Fenrir ahí fuera, Enrique, no sé si lo ves. ¡Uepa! En la ventana. En pin 3 tengo uno, ¿eh? ¿En pin 3 qué es? Ah, sí, yo he cocinado. Se asusta, ¿eh, Enrique? Me ha chocado el Thermite, de hecho. Vale. Hay dos en cajina mínimo. Como es su animación, como que se pone un caipirinha en un puestecito de la playa. Luego si quedo en VP y hay defensa, me lo pongo, si quieres. La IQ. Que llevo su uniforme. En la cabeza no la llevo, pero el uniforme sí. Dronea. Sí, dronea azules, ¿no? Tira un drone. Sube. Muerta. Ahí está, ¿no? Pues, escaleras de... Escaleras de... Escaleras de solario. Escaleras de solario. Sí, están abajo. Sí, sí, va a subir. Me mata, caos. Se va para baño, va para baño. Coño, pero se falta... Que facilito es Fenrir. Ay, lo fallé. Pobo, además. Está ahí, mando. Justo ahí, justo ahí, justo ahí. Justo ahí. Tranqui, tiene un Fenrir. Ha entrado. Ya está ahí, mira. Está rato el Fenrir. No ve nada, tío. La Osa no puede hacer absolutamente nada. Contra eso que le ha pasado. Gracias. Gracias. Bañilería, el maestro ahí. Van para BAPA Main. Una Kali. Va el Thermite. Uh, la Kali tocadísima. Un Claymore. Le he quemado la carga, necesito que me curéis. Voy, 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 voy. Bueno, no puedo enbrechar nada más. Vale, ¿le ves? ¿Cómo le ves? No, no lo tengo. Pero sé que está ahí porque me ha disparado. Vale. ¿El drone aquí? Te dronean escaleras, eh. No, tío, me voy a cobrar el culo. El mute, tiene un drone detrás. Han entrado aquí arriba. Creo que es muy. Mara, pero se acabó de disparar para allá. Creí que no había nadie. Uno blue. He entrado, está en bar. Está en bar, no. Bail, baja dos caras de ahí. El blue no baja, eh. Tengo cámara aquí, no. Vale. Black bear. Y el otro arriba. Está de arriba, eh. El Shaxx está en la brecha. Da igual, da igual, Enrique. Vale, está en la brecha. ¿Fuera la izquierda? Ah, no, que eres Foss, coño. Me lío. Da igual que te vean ahí. No, techo, ¿no? No, techo. No está la rotación hecha, tío. Está droneando. No. Joder, vaya cagada. El mute, ¿qué está haciendo? Que no me hace rotaciones. Y se lo he dicho, además, eh. Al principio de la ronda. Cago de la puta. Vamos. Vaya tropeada, eh. Te diré. No. Venga, blue. Van a main bridge, eh, sí. ¿Qué más? Hostia. No, no te da. No, no te da. ¿Ha gastado uno o dos? Una. No va a pegar ahí. No entiendo cómo ha pasado la flecha, tío. Por ladronera. Ya, pero había dos Jager, ¿no? Nada, Jager no para flechas. Las recopilaciones ya, me lo estáis pidiendo. Tengo que mirar. Y el Wami tampoco, ¿no? No, el Wami creo que se la pilla. Bueno, pues sin piquear mucho, que hay 800 ahí. Y una, claro. No sé qué coño me detecta. Hay un drone por ahí, eh. Van a entrar arriba. El arma de guardia en cañón largo, tío. No tiene recoil. Plantando, eh. T4, chicos, ¿alguno? Se ha salido. Vale. Muy buena. Dos arriba. Es el Sledge. El Sledge y la C4. Y el otro en la brecha, ¿no? ¿Dónde, tío? En la zona de trampilla. Voy a buscar escalera, eh. Enrique, escalera. Tengo el Defu. Te necesito. Te necesito. Está tocado el de escaleras. ¿Azules, hay alguien? No. Vale, me he escapado, me he escapado. Está el Sledge haciendo el tonto. Tiene el Defu fuera, ¿vale? Está a la brecha. O sea, tienen que salir y entrar, si quieren plantar. ¿Ha salido uno? Este ha tocado el de escaleras. No sé qué era. Creo que era Sledge. ¿Muerto el de fuera? ¿Ese? Ah, qué bueno. Dale, este es que idiota. Me tenían cerrado y me he abandonado. Por tirar una piña de mierda. Solarium. Está abierto a Solarium. Ahí no por Solarium. Sí. Tienen abiertas las ventanas. Por abajo, digo, por abajo de... Por cocina hay un tío. Coño, en Solarium no hay nadie. What the fuck. Está por abajo por cocina. Vale. Vale. A ver si a alguno le da por hacer retake de ese baño. Suelto la ventana de baño. Un momento. Enrique, va al bridge out. Hay uno en la puerta de baño. Hay uno en el cuarto, Enrique. ¿Me estás abriendo ahí? En el ping hay uno. Justo ahí en el marco de la puerta. Espera, que es que he matado a uno. Está en la libia. Vale. Vale. En algún momento piquera, no te preocupes. Ahí está. El Wamai está en el muro. A la entrada. Los caiches creo que están abajo. Cuidado la escalera. ¿Estás Nico? Vale. Bien visto, tío. Que no te lo he dicho, te lo tenía que haber dicho. De nada, hay un handball. Vamos, pequeño. Tecleando la contraseña. Muerto el de A. ¿Dónde? Ni idea. Salten. Tienes visión al de Fu. Desde ahí. Puedes abrir más para el de Fu. Enrique. ¿Puedes abrir una aquí? Por piano. Bueno. Ahí ves bien el muñetal. Se lo tenía que haber dicho a Nico. Puse a ese a la vez que yo puse a ese. Que se me mata a mí. Lo mata a él. Pugencia. Ahora eso. De mazo, ¿eh? La célula terrorista. Yo me dispongo a entrar por la parte trasera. Les haremos un ataque en pinza. Y ahí le acabaremos con ellos fácilmente. Ventana, cuidado, ventana. Voy a necesitar unas EMPs. Hay una aquí en la puerta, ¿eh? Ojo. ¿Y para? Reconozco que me he quedado fijo. Nico, 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 Nico. Mete ahí un cero. Intenta quitar el kite. Nos dispondremos a abrir. Tengo EMPs. Tienes EMPs. Paco, ven aquí. Te tengo la escalera yo, Nico. Paco. Paco. Paco está atrás. ¿Dónde está? ¿Dónde está el kite? No puedes. Espera. Al fondo, al fondo, Nico. Está la Zami. Mira, el kite está ahí. Yo creo que lo podéis romper desde... Joder. El kite se puede romper normal. Ahí viene un lado. Ya está. Me dispongo a abrir esa pared. Ah, tienen el de Fuser alante, chicos. Oh, Dios mío. No me digas eso. Luego me dices que no te cuido, ¿eh? Tenemos a un chico abatido. Está el kite detrás de la... ¿Qué va a hacer? De la Zami de la izquierda, chicos. En el pin, detrás del pin, está kite. ¿Alguien puede curar a esa persona? Ah, ah, piqué al kite, piqué al kite. ¿A 3 de la Zami? La de la izquierda, ¿no? Vale. 3 de la... Sí, 3 de la Zami de la izquierda. Es el kite. Nico está dentro puseando. Me avanzo con él. Hostia, tío. El tímido atrás se me mata. No. Mata a él también, tío. Está el kite detrás de la zona. Ahora sí. ¡El pusea! Dios. Madre, qué desastre. Claramente no somos un equipo de élite, ¿eh? Nice. Bandita, además. Deluxe. No veo a nadie en librería. Me ha quitado vida porque me ha tanqueado la primera mano. Hay mucho. ¿Te abro la ventana? Ahí sí, está arriba, en la parte de arriba. No, está electrificado. Ahí van. Tengo uno detrás del muro, lo hice y el kite lo vamos a caer. Ahí, atrás. Ahí está. Erránico. No tengo cae. Ahí a la derecha. Vale. ¿Cae? ¿Dónde? a la izquierda, izquierda voy a plantar a uno de vida al caer uno de vida detrás del sofá muerto? tenemos a uno aquí atrás, eh? a un cuarto de vida ya ha muerto, madre mía, vale ¡Vale! ay dios mía no se puede ser tan bueno en este juego humildad, humildad va, Enrique, cójame eso, anda Dios la muñeca, tío ¡Vamos a verla! Guapa, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!